Gerson Aguilar, bueno pues las huellas de la batalla ahí reflejadas en tus cejas, en el rostro, pero también portando orgullosamente el cinturón de campeón de este torneo ya añejo del cinturón de oro. Claro, antes que nada buenas tardes, bueno sí fue una pelea fuerte y bueno tuve peleas en el torneo más fuertes y hubo accidentes con la cabeza, entraba muy frontal con la cabeza, nos esquivamos varios cabezazos y eso hicimos el trabajo que planeamos en el gimnasio junto con Rubén y Jacobo Y bueno pues gracias a Dios aquí está el esfuerzo, aquí está el sacrificio, la disciplina y cumplimos nuestro sueño, el primero de tantos. El primero de tantos sueños, pero una enseñanza callada, un trabajo pues abajo del ring importante, ¿cómo ha sido Gerson? Bueno Gerson ha sido un muchacho siempre muy disciplinado desde amateur, tan así que fue su campeón de guantes de oro y ahora es segunda final y es campeón de cinturón de oro. Gracias a Dios ha sido muy disciplinado, que ha sabido valorizar lo que se le va enseñando y lo que va aprendiendo. Él como boxeador es muy inteligente y la inteligencia usted sabe que trae los objetivos, que es el triunfo, aquí está una de ellas, su segundo éxito en dos años de profesional. Jacobo, pues también muchos años ya dentro del pugilismo, has estado atrás de grandes peleadores, de grandes peleadoras, pero hoy también estás atrás de la sangre nueva como es Gerson. ¿Cuántos campeones del cinturón de oro llevas en tu cuenta ya? Bueno, pues como lo acabo de decir al presidente del Consejo Mundial, a Mauricio y a toda la prensa, he estado en 18 finales, que se dice fácil, pero llegar cuesta mucho trabajo, ¿sí? Campeones, había tenido 9 y con Gerson es el número 10, y yo digo, ahora sí del paso de número 10, si ya soy un manager de 10, ¿sí? Pues, más que nada gracias al sacrificio de este muchacho, porque Gerson es muy disciplinado, sabe obedecer, no pone ninguna traba y se dedica a trabajar con a Nico, ¿sí? Yo espero que siga trabajando igual para poder salir adelante y que se cumplan sus metas, ¿sí? Bueno, cumplir tus metas es que él siga con la disciplina que tiene, la disposición y el hambre de triunfo. Gerson, pues ahorita viene un descanso, pero ¿cómo vas a planear tus siguientes pasos arriba del ring en tu carrera profesional? Bueno, ahorita, como lo dices, un descanso, y después ya que nos metamos al gimnasio, pues Jacobo, Rubén, esos son los que se van a encargar de mi carrera, son los que saben y los que me van a llevar paso a pasito para llegar a un campeonato mundial, si Dios lo quiere. Oye, bueno, pero atrás de ellos también, tú también tienes atrás el respaldo de Ana María la Guerrera Torres y su esposo Cristóbal Mora. Claro que sí, y también quiero agradecer a la Guerrera Torres y a su esposo Cristóbal y a la empresa Navoy por que me estuvieron apoyando al máximo y bueno, se agradece y aquí está, aquí está el resultado y como dice Ana, soy su primer campeón de cinturón de oro y pues aquí estoy, estoy agradecido y hicimos un buen trabajo. Oye, el trabajo de Ana nada más es de palabra, yo vi cómo ella manopleaba contigo, cómo te daba consejos, cómo paraba a veces el entrenamiento y te decía esto, no, esto, sí, muy atenta, muy pendiente de lo que tenías que hacer en el ring. Sí, claro que sí, Ana siempre atenta ahí en los entrenamientos, en las fallas que tenemos, Jacobo y Rubén están al tanto, pero igual Ana, ella fue también boxeadora, ella es la campeona diamante y ella tiene muchos consejos, experiencia y está ahí viendo que no tiene malos golpes, que haga lo que se dice. Gerson, pues muy amable, muchas gracias por tus palabras para boxeador no cada informa, Jacobo, muy amable, gracias. Este, puedo mandar un saludo a mi papá Agustín Repilla y a mi mamá Elizabeth Hernández Rosas y a mis abuelitos y en especial a mi abuelito Pedro, que estuvo en el hospital y yo le prometí que iba a quedar campeón y le llevé hasta el hospital el cinturón y un saludo a mi novia y a su familia.